Hoy, viernes 12 de mayo del 2023, es un día histórico para la democracia en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque un grupo de ciudadanos, en el día de hoy, nos presentamos ante la Junta Central Electoral y hemos depositado todos los requisitos que la ley establece para presentación de candidaturas independientes. ¿Y cuál es la importancia que eso tiene para los ciudadanos? Tiene toda la importancia del mundo. Porque esta ruta que hemos emprendido le quita el monopolio y el control absoluto de todas las candidaturas a los partidos políticos que hasta este hecho, solo esos partidos que nos mienten cuando están abajo y nos rojan cuando están arriba, son los únicos que podían tramitar candidaturas desde regidores, diputados, senadores, vicepresidentes y presidentes de la República. Entonces, con este hecho político, estamos cambiando el juego. Cualquiera que nos ve dirá, pero ¿y en base a qué ustedes están presentando eso? Y para que no queden dudas, no queden dudas a nadie de lo que estamos haciendo, le presentamos esta ley. Veinte, ley número veinte del año dos mil veintitrés. Esta es una ley que tiene tres meses que salió del Congreso. O sea, es lo último de lo último. ¿Qué dice esta ley? En su artículo 156, la ley dice en su párrafo uno lo siguiente, y ustedes lo pueden leer ahí en sus pantallas. Dice, las agrupaciones que propongan sustentar candidaturas independientes de carácter nacional, provincial, municipal o en el Distrito Nacional, deberán declararlo previamente a la Junta Central Electoral, cuando menos 75 días antes de cada elección. Nosotros lo estamos haciendo más de 300 días antes de las elecciones de mayo del dos mil veinticuatro. Y más de 250 días antes de las elecciones municipales de febrero del dos mil veinticuatro. Eso dice la ley. Entonces, Yadira, como siempre operamos y actuamos dentro del marco de la ley, yo quise compartir con los que nos ven lo que dice la ley hasta 75 días antes. Así que estamos, para que no nos venga ahorita con el cuento de que están fuera de plazo, que el calendario, no, no es la ley, 75 días antes, y estamos 300 días antes del límite que la ley nos impone. Me gustaría oír tu opinión al respecto. Bueno, Roque, realmente esto es un sistema, y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Porque es lamentable que ciudadanos comunes conozcas más sobre la ley que los mismos que están en la Junta Central Electoral. O sea, ese organismo que se supone que tiene que dotarte a ti como ciudadano, con las informaciones pertinentes para que tú puedas ejercer tu ejercicio libre y democrático de aspiraciones a candidaturas independientes, en lugar de ellos... ¿A quién daña eso? A ellos como institución, ¿por qué? Porque si la Junta Central Electoral no hace uso de lo que está escrito aquí y de que ellos como órgano no permitan que la voluntad ciudadana, en todas estas carpetas que están aquí, en el orden que lo pidieron, en el formato que lo pidieron, con una organización minuciosa, delicada y limpia, que se le está entregando, objeten algo como esto, estarían atentando contra la democracia del país y contra su misma institución, porque aquí hay gente que tiene partido que realmente no sabemos cómo que lo tienen, ni la cantidad de miembros que tienen tampoco, que eso sí es cuestionable de ellos como institución. Pero mira, Yedirán, tenemos que estar claros de lo siguiente. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Y nosotros que decimos que no es tiempo de quejarnos, sino de actuar, porque no es decir que los políticos son sinvergüenza, que los partidos no sirven, que esos diputados y senadores no nos representan, que el Congreso está lleno de truanes. No basta con eso. Hay que abrir las puertas del poder a los ciudadanos, porque esto no es para ti, no es para mí, no es para los que participamos en esto. De lo que se trata esto es de que el Club Rotario, el Club de Leones, los clubes deportivos, las asociaciones de padres y amigos de la escuela, la Junta de Vecinos puedan seleccionar representantes nacidos de las entrañas del pueblo y presentarlos a candidaturas a través de este mecanismo. Lo que se trata es de inundar la política de ciudadanos decentes. Ahora, ¿cuál es el problema con este mecanismo? Bueno, que esto amenaza el negocio de esas mafias que reciben dos millones de dólares cada mes, que reciben los partidos políticos. Dos millones de dólares cada mes, puntual y religiosamente. Entonces, esto amenaza ese esquema mafioso que está instalado ahí y por eso yo veo en esto como el diablo a la cruz. Le temen como el diablo a la cruz. Entonces, que a nosotros nadie nos diga que no se puede, que así no es, porque nosotros estamos muy claros de lo que hacemos. No nos vamos a cansar, no nos vamos a devolver, ni nos vamos a arrodillar jamás. De rodillas, solo ante Dios. Pero además, Yadira, mira, yo creo mucho en la lógica. ¿Qué de malo tiene que los ciudadanos puedan presentar candidaturas? Porque tú sabes lo que es democracia. ¿Qué quiere decir democracia? Viene de dos vocablos griegos. Demos y kratos. Demos que es pueblo y kratos que es poder. Entonces, si es el poder del pueblo, eso es el ejercicio de la democracia. Ten cuidado. Bendito Dios, que se llene todo el ciudadano. Y que Juancito Trucupén, Elías Piña, aspire a través de este instrumento. Si es una persona honesta, aunque no tenga ningún, aunque yo le caiga mal o no quiera saber de ti, pero el instrumento está ahí al servicio de la sociedad. Mira lo interesante de esto. Esto que nosotros estamos haciendo va a permitir a un sinnúmero de ciudadanos buenos a participar y animarse a participar de la política. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de una información que me llegó. Hubo un senador de una provincia que gastó 72 millones de pesos en sus aspiraciones a la candidatura. Y yo me hago una pregunta matemática. ¿Cómo es posible que yo gaste 72 millones de pesos cuando yo voy a recibir un salario de 200 mil? Que multiplicado por los 48 me va a dar esos 9 millones 700 mil y pico. Que a esos 9 millones 700 mil y pico le vamos a quitar el 25% de impuestos sobre la renta. Me van a quedar como 7 millones. Y yo voy a gastar 72 millones de pesos en una candidatura aspirante a diputado para irme a un curul. Fíjate esto. Es una persona que tiene mucho sentido de servirle a este país. Pero no sirve para nada porque no presenta un proyecto de ley. Pero lo que nosotros queremos plantear aquí es que tú, Pedro, María, que eres una persona con habilidades, con capacidades, con moral, con sentimiento, con respeto, entienda que el país se tiene que arreglar. Aquí tú no tienes que dar un peso para nada de esas vainas. Demuéstrame que tú tienes las capacidades. Demuéstrame que tú tienes la moral. Demuéstrame que tú tienes la integridad. Demuéstrame que tú tienes el respeto hacia la gente que tú pudieras gobernar y que tú tienes respeto a las cosas públicas. Porque aquí se ha perdido el respeto total a las cosas públicas, al dinero de la gente, al esfuerzo de la gente, al impuesto de la gente. Y todos estos pillos que viven de 4.500 millones que le entregamos nosotros los ciudadanos exprimiéndonos, sacándonos la gente que tú dejas de beberte un jugo porque tú tienes que pagar una jodida TCS, un Infotec, te exprimen y luego estos bandidos, todos, se regocijan con ese dinero tuyo y te dicen tú tienes que pagar más impuestos o tú le estás robando al Estado. no, tú me estás robando a mí como político, tú me estás robando mi dinero. No es posible que tú te montes en un je privado, que tú hagas una reunión en un hotel en Punta Cana y yo vaya a un hospital y no hay una jeringa que funcione o que no haya una máquina de diálisis. Entonces, este es el único instrumento que nos va a dar a nosotros los ciudadanos el poder de nosotros desmontar el sistema, señores. Roque, esto no se trata de líderes políticos, esto no se trata de partidos y colores, esto se trata de un sistema podrido, parasitario, con una metástasis enorme, con un cáncer que tenemos que estirpar de raíz si nosotros queremos arreglar la República Dominicana y esto solamente se va a materializar cuando el pueblo dominicano quiera venir con nosotros, decida venir con nosotros y que lo invitamos al mismo tiempo a ser parte de esto. Ingenieros, arquitectos, abogados, médicos, financieros, este país necesita de todos ustedes, su país le grita sálvenme y este es el instrumento la candidatura independiente, la ley que mostró Roque aquí, la otra ley, la 33-18, como lo hemos armado y la intención ciudadana con voluntad patriótica que hemos decidido llevar a la Junta Central Electoral de manera honesta y honrada. Y los ciudadanos, todos, tenemos que estar claros de lo siguiente, el que paga para llegar, llega para robar. Pero también tenemos que estar claros que todo, ya dirá, parece imposible hasta que alguien lo hace. Bueno, nosotros decidimos hacerlo. ¿Por qué hacer esto? Porque, señores, todo aquí en el país sabemos que tenemos mil y un problemas. El problema de la migración descontrolada, el problema medioambiental destruyendo nuestros ríos, nuestras montañas, depredando, la corrupción brutal de los de ayer, lo antes de ayer y lo que están hoy en el poder. Y alguien puede pensar en este país, ya dirá, que esos problemas se pueden enfrentar a través de esos partidos políticos que están ahí. Señores, entendamos que esos partidos no son la solución, son el problema. Ahora, no podemos ponernos a llorar sobre esa realidad, sino que tenemos que coger una escoba social y barrer todo eso para que venga entonces un proceso de ciudadanización de la política. Hay que inundar la política de ciudadanos, pero eso tiene que tener un puente que conecte al ciudadano que hoy está detrás de un mostrador en cualquier punto del país fajao y que ha administrado su negocio y que es un ejemplo en su comunidad que pueda ir al ayuntamiento de esa comunidad a replicar 40 años de vida honesta en esa comunidad, replicarlo desde lo público, porque ¿qué es lo que ha pasado? Que nosotros le hemos dejado el guía de la guagua que se llama República Dominicana a un grupo de sinvergüenzas y nosotros montados como pasajeros en esa guagua sabiendo que va al precipicio no podemos ser indiferentes, no podemos ser indiferentes. Decía Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, decía que los confines más oscuros del infierno están reservados para aquellos que permanecen neutrales cuando la patria padece una grave crisis moral. Él le llamaba el infierno de los neutrales y en ese infierno de los indiferentes ni tú ni yo y miles y miles de dominicanos porque además señores, déjenme decirles, esto que estamos entregando es una parte de las firmas que nos han llegado perdón, pero que no hemos podido digitar todo lo que hemos recibido porque todavía hoy en la mañana aquí están llegando firmas. entonces para que estemos claros, o sea, firma hay de más, voluntad hay de más, amor por este país hay de más y no nos vamos a arrodillar ante nadie hasta cumplir este propósito, esto es una bendición para la democracia, la Junta Central Electoral que es el órgano que tiene que velar por la seguridad y la fortaleza del sistema democrático debe ver esto como una bendición porque esto es un acto de plena ciudadanía y un ejercicio de fortalecimiento de la democracia de que los ciudadanos puedan participar porque señora además es un derecho constitucional elegir y poder ser elegido pero yo no puedo ser elegido si no voy y me arrodillo allí al PLD del PRM o a la fuerza del pueblo pero mira como que aquí se eligen aquí se eligen una senaduría 50 millones esto es o sea tú compraste un inicial de un apartamento 50 millones 20 libras de cerdo más raro o sea el otro es regidor en un municipio pequeño tiene que pagar 2 millones tiene que pagar 3 millones oigan señores se compran la senaduría se compran las diputaciones por eso que tú miras un diputado y quién es ese tipo nadie lo conoce nadie sabe de dónde fue dos regidores viviendo en España no pero yo te digo señores señores nosotros somos culpables de esta vaina nosotros somos culpables usted sabe por qué porque primero nosotros hemos decidido no defender nuestros derechos segundo segundo la constitución dominicana la constitución dominicana que debería impartirse en todas las escuelas de este país para que usted como ciudadano conozca su derecho es un instrumento que aquí está escondido y aquí 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 se apostó para que tú como ciudadano no conozca un solo derecho que te abregue pero donde se potencializa la estupidez es en el funcionario público óyale el nombre Roque funcionario público tú debes funcionar para el público pero ¿qué es lo que vemos aquí? pero ¿y quién paga su salario? pero nosotros pero estos señores tienen un nivel de grandeza en su mente o sea en cualquier país desarrollado tú vas a una institución pública y tú entras a cualquier oficina tú no tienes que pedir permiso ¿por qué? porque esa institución pública la pagamos todos la razón de existir es servir del ciudadano sin embargo aquí aquí tienen el guachimán del guachimán el guardia la recepción perfecto todos esos protocolos están bien el hecho es cuando tú me dices a mí que no me vas a recibir cuando tú me dices a mí que yo no puedo grabar óyete las cosas públicas son públicas y tú administras las cosas públicas si yo te voy a visitar a ti y yo entro a tu oficina y yo cojo el celular y grabo lo que tú estás haciendo ahí eso tiene que salir a la luz porque eso es público eso no es tuyo no te pertenece no es privado tú no puedes administrar las cosas públicas y querértela adjudicar entonces nosotros entendemos que esas vainas tienen que cambiar aquí en la República Dominicana pero eso solo lo van a hacer ciudadanos que realmente le duela a este país ciudadanos que le duela a este país y que quieran hacer esa transformación real y que le digan al sistema de políticos parásitos mira tú eres un servidor público que no sirve para servirle al público y como tú no sirves para servirle al público tú no puedes seguir ocupando esa función porque yo soy quien paga tu carro tu seguridad tus viajes tus viáticos tu comida tu seguro privado esas cosas tienen que ser eliminadas erradicadas aquí en este país si usted diputado y usted senador usted no puede tener un seguro internacional a manos que lo pague usted con su salario porque el pueblo no le puede seguir manteniendo a usted esas pendejadas usted tiene que tener el servicio público que usa todo el mundo o de lo contrario entonces lo que tiene que hacer es financiarlo voy a emitir otro criterio si usted se quiere montar en primera clase y el estado le asigna que usted va para Bruselas en clase económica cójalo de su sueldo para que le haga un upgrade nosotros no le vamos a pagar la primera clase ni tampoco le tenemos que pagar la comida vaya al comedor económico el mismo que usted manda al ciudadano normal que vaya entonces cuando nosotros empecemos a desmontar esos privilegios que hay aquí la señora del barrio que se levanta a las 5 de la mañana para ir a la zona franca no tiene un guardaespaldas que le está chequeando para que no le vayan a robar el celular y porque yo te tengo que asignar ti dos seguridad privadas porque tú eres senador cógelo sin seguridad privada para que tú veas como está en la calle entonces tú puedes hablar de cómo está el país pero esa mentira que le han vendido a la ciudadanía la que ustedes es ninguno ninguno ha legislado hoy para promover una sola ley a favor de este pueblo es una mentira y es una una vil aberración burlarse de la gente de este país no existe un senador ni un diputado que haya sometido en ese congreso una ley que esté a favor del ciudadano y esa vaina se tiene que acabar en este país se tiene que acabar y se va a acabar cuando los ciudadanos de verdad que le duela a la república dominicana digan esta vaina tiene que parar y basta ya y nosotros hemos decidido tomar esa rienda y vamos a detener eso lo vamos a detener así es que a nadie le quepa duda señores de que esto es una ruta que no tiene retorno es